Y porque todo, hombre, me gusta No, 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 de niño sí, no, este paro tiene un año El año pasado era normal y este año ha perechado y está puesto así Tiene problemas de ida Tiene problemas de ida Tiene problemas de ida Ese paro no nació, este paro era normal El paro tiene problemas de ida